Vamos con Sofía Vintimida, ella está en Cauticho, moradores, vecinos, piden arreglos de la calle que se encuentra en mal estado. Sofía, buenos días, nueve grados centígrados en Quito, hace sol pero hace frío en el mismo tiempo, así que adelante con la información. Roberto, amigos, un excelente día para todos. Sí, la capital, estas mañanas de verano son realmente frías, así que puse un abrigo para prevenir que se enferme. Esta denuncia ciudadana que vamos a presentar el día de hoy realmente es preocupante. En el mes de mayo yo estuve en este mismo lugar denunciando las malas condiciones viales. Hay que recordar que estamos en el sur de la capital, entre los barrios Los Jazmines y Cauticho. Ustedes pueden ver en las imágenes el estado, el mal estado de esta vía. No tienen veredas, miren ese árbol, con un viento fuerte una de las ramas podría lamentablemente causar un accidente. Pero vamos a conversar con la ciudadanía para que nos exponga el problema. Obviamente las denuncias han sido múltiples de las autoridades correspondientes, sin embargo han pasado años y no tienen una respuesta. Buenos días, gente, gracias por estar aquí en la TBC. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado solicitando que nos ayuden con el arreglo de esta vía. Ya que aquí es cuando es verano, puro polvo. Cuando es invierno, aquí es lodo. Aquí transita mucha gente, muchos niños a la escuelita que está por aquí a unas cuantas cuadras. Hay inseguridad. Nosotros lo que le solicitamos al señor alcalde que nos ayude con la pavimentación o adoquinada de esta calle. ¿Cuándo fue la última vez que usted presentó una solicitud a la Administración Zonal Quitumbe? Nosotros presentamos así hace un año y medio a la Administración Zonal, donde la celda que nos recibió nos dijo que sí nos iba a prestar oídos para ayudarnos. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de ninguna autoridad. Por medio de este canal solicitamos que, por favor, el señor alcalde o cualquier autoridad que corresponda nos ayude a lo que no restaría. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de las moradoras porque el polvo llega hasta las viviendas. Entonces, lavar la ropa, cocinar, son múltiples los problemas. Así es, señorita. Yo agradezco principalmente a este canal por prestarnos y darnos oídos a nuestros problemas que tenemos en el barrio. Aquí, como dice el vecino, cuando llueve, esto es un río de agua. Aquí hay niños que suben, bajan, porque la escuela acá arriba, la Manuelita Saez, y acá abajo la Milenio. Entonces, en el verano, como usted está viendo, es una polvareda. En realidad, tenemos nuestras viviendas ahí, el polvo entra a nuestras viviendas, los niños se nos enferman de la garganta. Y aquí tenemos muchos problemas. Los niños han hecho, acá abajo, en el árbol, un glumbio ya, que corre bastante peligro porque ese árbol está ya, o es un árbol viejo. Sí. Entonces, eso también es un peligro bien grande. Y nosotros el pedido que hacemos aquí es que nos ayude el municipio, el señor alcalde, con la pavimentación o el adoquinado de esta vía. Le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a caminar un poquito por esta vía para que vean. A ver, hay un terreno baldío, el cual está lleno de basura y escombros. Y obviamente dicen que aquí también es una guarida de ladrones. Hay varios postes, pero la luminaria es escasa, muchos no funcionan. Y si Henry me acompaña por acá, hay una zanja que divide a esta vía. Y obviamente aquí hay viviendas. Y imagínense cómo pueden hacer, ni siquiera hay veredas, obviamente, también los conductores. Es otro conflicto porque muchos no respetan los límites de velocidad, pese a que la calle está así, con mucha más razón. Hay muchísimas piedras aquí, muchísimo polvo en el verano. Realmente es complicado. Pueden haber incluso enfermedades graves para toda esta población. El árbol, hay una quebrada, hay muchas escuelas en la zona. La zona de Caupicho, aquí muy cerca del Beaterio, tiene una gran cantidad de personas. Entonces, afecta esta vía, conecta a muchos barrios y también afecta a muchísimas de las personas que viven aquí en el sur de la capital. Hay varios de los carteles y la gente clama porque les atiendan. Hacemos un pedido a la Administración Zonal Quitumbe para que se acerque a este lugar. Y por favor, atienda esta calle E3 y Graciela Escudero, aquí entre los barrios Jazmines y también Caupicho, Roberto. Sofi, ¿cómo se llama el Administrador Zonal de Quitumbe? En este momento no recuerdo, lamentablemente hemos tenido varios acercamientos. Hemos intentado varias veces acercarnos a la Administración Zonal Quitumbe por múltiples problemas, no solo ese. Lastimosamente nos han atendido múltiples servidores, pero no el Administrador Zonal. No tengo la fortuna de conocer al Administrador Zonal, por eso no me acuerdo el nombre. Muy bien, esa es la fortuna que todos queremos saber. Gracias mi querida Sofi. Y digo la fortuna porque la Administración Zonal Quitumbe tiene un montón de problemas. Ese es uno de ellos. Alcalde Rodas, Quitumbe necesita ayuda. Y sería interesante saber que la Administración Zonal les dé respuesta a ellos. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Sofía Vintimilla nos acaba de relatar, nos acaba de hacer ver y escuchamos a los vecinos cómo están pidiendo una vía, una vía, para tener una solución adecuada de vialidad dentro de la problemática que ya tienen en el convivir diariamente. Sofía Vintimilla, gracias por el reporte, gracias por relatarnos lo que está sucediendo en esa parte. Y sí me gustaría, y lo digo públicamente, que el Zonal de Quitumbe nos diga cómo van a ayudar, de qué manera van a actuar y de qué forma van a intervenir esa zona. Zona olvidada, así, olvidada. Por eso, señor alcalde Rodas, avistos electrónicos que le sacan, el sur también existe. Por ese tipo de cosas. Verito.